Hola a todos, buenas tardes desde SerenityMarkets.com. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de media sesión de la jornada de hoy, martes 15 de junio. Les pido disculpas por el retraso, pero he tenido un poquito de exceso de trabajo y no he podido grabar el vídeo a su hora habitual, que suele ser sobre las 2 de la tarde más o menos. Tenemos a las bolsas europeas alcistas, menos el IBEX, que está bajando con fuerza porque los sectores que más predominan en el sectorial, especialmente los bancos, pues están a la baja, con una caída de 0,54%. El resto de bolsas europeas, pues al alza, aunque lejos de máximos del día. En divisas no tenemos grandes cambios, excepto la libra, que baja 0,33%. Los bonos ligeramente a la baja, pero muy poca cosa. Parece que ayer bajaron por motivo de coberturas, por emisiones corporativas bastante importantes en Estados Unidos. Nada del otro jueves y también hay cierto temor a la reunión de la Reserva Federal, con la que nunca se sabe, y más de uno está tomando beneficios. En Wall Street parece que vamos a tener una apertura muy plana, con muy poquitos cambios. El Ras es el único que sube y muy poca cosa, 0,17%. El oro sigue intentando luchar contra la media de 200, se sigue manteniendo por arriba, está plano, y el petróleo sube 1,16%. Sigue la liquidación, la toma de beneficios fuerte en materias primas. Hay que recordar que avisábamos ayer a primera hora de que Credit Suisse había dicho que ellos cancelaban sus posiciones de momento tomando beneficios. No parece que estén siendo los únicos, y tenemos al sectorial de materiales básicos que ante esta liquidación de materias primas, porque está bajando todo, los metales, los agrícolas, todo, excepto el petróleo, pues menos 1,90%, es el peor sector del día, con mucha diferencia, y el ETF, cesta de materias primas, europeo que seguimos, el ICOM, pues está bajando 0,80%, es decir, que sigue una liquidación fuerte de las materias primas. Ya todo está alto, ya todo está difícil. Bonos, bolsas, materias primas, todo está difícil. Es decir, bueno, pues ahí lo tenemos. Esos son los sectores peores, banca y materiales básicos, son los que están lastrando a Europa y alejándole de mínimos. En cambio, le están ayudando, el sector químico con una subida del 1,11%, industriales más 0,76%, seguros más 0,99%, alimentación y bebidas más 0,87%. Una noticia favorable para Europa es que se ha llegado un acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea en el tema de los aranceles por Boeing y por Airbus. Se estaban castigando a ambos países. Esto era bastante importante porque había muchos aranceles en productos que no tenían nada que ver con la aviación como castigo de unos a otros. Muy importante este acuerdo. También durante la mañana hemos tenido el informe mensual de Bank of America Merrill Lynch sobre grandes gestores y ha tenido tres titulares muy importantes. El primero, que el 72% de los grandes gestores sí creen que la inflación es temporal, tal y como dice la Reserva Federal. Esta es una información realmente muy valiosa y que tenemos que tener en cuenta. 72% lo creen. Y el 63% piensan que el tapering no se empezará a hablar de tapering por parte de la Reserva Federal hasta agosto o septiembre. También creen que la operativa más concurrida está en largo de materias primas, incluso ya por encima de largo en criptodivisas. Es bastante importante este tema. Hay mucha gente que está empezando a advertir de que las grandes presiones que hay sobre los repos inversos cada día en Estados Unidos están forzando la Reserva Federal a que empiece a mirar con otros ojos lo de empezar con el tapering, subir tipos de interés sobre exceso de reservas o en hacer algo que haga lo que haga. No le va a gustar al mercado porque no puede consentir esos excesos de liquidez. Y por supuesto no olvidemos, al margen de todos estos condicionantes, que estamos en semana de vencimiento de derivados y ahí puede haber manipulaciones hasta el último momento por dicha semana. La semana que viene puede ser más complicada. Una cosa rara es que nos ha pasado a saldo neto comprador nuestro indicador Mundo Hedge Fund, que estaba neutral desde hace algún tiempo. A cierre de ayer entra en saldo comprador. No sé muy bien si estará haciendo eso con motivo de los vencimientos de derivados, que ha detectado algún tipo de cosa y a lo mejor a finales de la semana sale de esa posición a un comprador. No lo sé. El caso es que se activó a cierre de ayer. Y por último hay que comentar que se han dado datos de ventas al por menor. Bank of America al final lo clavó y el dato ha quedado netamente peor de lo esperado, con mucho consumo de servicios y mucho menos de bienes e insisto mucho mérito de Bank of America que se salió del consenso y avisó que el dato iba a salir peor de lo esperado. Y sin embargo precios de producción algo por encima de lo esperado. En suma malo para los mercados porque eso es más tensión en la inflación y menos consumo, con lo cual pues menos maravillosa economía, ¿no? Y esto es un pasito pequeño más a lo que dice Harnet de esta inflación, de crecimiento débil e inflación alta. Gracias y lo analizamos todo más despacio al cierre.